¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Al caer la tarde en Canarias, estas son noticias que creemos que son relevantes de nuestro archipiado. Esta mañana se ha celebrado una reunión en donde se trataba el tema de la inmigración que se ha celebrado en el Centro de Coordinación Regional de Canarias de la Guardia Civil, en las palmas de Gran Canaria, y que ha estado presidida por el jefe del mando de fronteras y policía marítima de la Guardia Civil, el teniente general Juan Luis Pérez, que desde 2020, 2020, ostenta el cargo de autoridad de coordinación frente a la inmigración irregular. Toma castaña con este general. Si uno tendría que juzgar lo que ha hecho este hombre desde que ocupó el cargo, es decir, los últimos tres años, y con lo que está pasando con la inmigración ilegal, a este teniente general, a Juan Luis Pérez, habría que mandarlo para su casa. Por inútil, no por otra cosa. Porque está claro que en esta reunión han participado representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Armada, del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, Capitanías Marítimas, Salvamento Marítimo, Gobierno de Canarias, la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social, de la Inmigración de la Secretaría de Estado de Inmigración, Cruz Roja Española y el Departamento de Vigilancia Aduanera. Toma castaña. ¿Y qué pasa con toda esta gente hablando ahí? Nada, no pasa nada. Son una pila de inútiles que no toman una decisión correcta respecto de parar la inmigración en los puntos de salida. Porque lo que hay que hacer es meterle mano a Marruecos, Mauritania y Senegal. No, aquí no. Aquí hablamos mucho, están cobrando dietas, seguro, la mayor parte de ellos. ¿Para hacer qué? Nada, nada. Nada, en lo que va de año a Canarias han llegado 14.000 inmigrantes ilegales. Ha aumentado un 25% respecto del año anterior. Y este grupo de gente que se reúne para hablar, no se sabe muy bien de qué. Estamos preocupados con la inmigración, estamos preocupadísimos. Miren, a juzgar por los resultados, toda esta gente, si esto fuera una empresa privada, estarían cesados. Por inútiles. O por pregarse a las propuestas de Pedro Sánchez y el gobierno central respecto de no tocar a Marruecos, de no tocar a Mauritania, de no tocar a Senegal. Pero Canarias sigue sufriendo eso. Y aquí no escapa nadie. El Partido Popular de las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, ha propuesto que, vamos a ver, en el Cebadán, en la Isleta, hay unas instalaciones que antes eran del regimiento Canarias 50 y ahí están instalando a los inmigrantes ilegales, a los que llegan en Cayuco, Patera, en fin. Van a meter allí a 900, más de 900 inmigrantes ilegales. Esos 900 inmigrantes ilegales, les digo esto a ustedes, los canarios, tienen cama, comida, vestimenta, móviles, biblioteca y gimnasio gratis. No van un palo al agua, pero toda esa gente tiene todos esos servicios gratis, mientras, y esto me pueden tachar de amaobo y a mí me importa lo que ustedes comprenderán, muchos canarios se están muriendo de hambre o durmiendo en la calle. Y todo este grupo de gente, y, como no, los inútiles del PP en el Rehabilitamiento de la Paz de Gran Canaria, que proponen cerrar ese acuartelamiento para, ¿para qué? Si no, es que podemos convertirlo en un centro cultural. ¿Cómo? ¿Y dónde mandas a los 900 inmigrantes eso? ¿A Tafira, donde ya los mandaron una vez y fue un desastre absoluto y sigue siéndolo? ¿A Movan? ¿Dónde los manda? Esta gente del PP, vamos, por eso están en la oposición, porque no pueden ser más tontos, ¿qué quieren que les diga, verdad? O al menos así me lo parece. Si en quien trata de de que las cosas no se salgan de madre con la inmigración, es la alcaldesa de Movan, a la que hay que aplaudir, porque en Movan se niega, quiere negarse ahora, a pagar, pagar, no a enterrar, sino a pagar los enterramientos de los inmigrantes que llegan fallecidos en las embarcaciones que vienen hacia Canarias. Porque tiene razón la alcaldesa. Tiene que pagar a la gente que fallece en su municipio. Pero los que fallecen en alta mar es un problema del Estado, del Estado. Y no se puede quitarle recursos al Ayuntamiento de Movan para pagar, repito, no el hecho de enterrarlos, que eso es un acto humanitario, sino pagar el enterramiento de esta persona cuando es un problema del Estado, que lo pague el Estado, que lo pague la delegación del gobierno, que es su obligación. Bueno, señor, le ha caído la del pulpo a la alcaldesa de Movan. Respecto de Movan, saben ustedes que en Arguineguín hay una cementera, ¿verdad? El puerto del Pajar, allá abajo en Arguineguín. Oigamos estas declaraciones. El puerto de lo que es el Pajar, Santa Águeda, tiene que pasar a tener ese uso turístico, porque es una pieza turística, y por lo tanto hay que desmantelar ese puerto industrial. Y tiene que pasar a ser puerto deportivo, con lo cual no es una decisión ni de un partido político, ni de un consejero en particular. Es una determinación que establece el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que, como digo, lo hemos aprobado todos los que hayan participado en esa aprobación, donde están prácticamente todos los partidos políticos. ¿Esto qué supone? Supone que una industria pesada, lo normal es que esté en los suelos adecuados, que son los suelos industriales. Donde ellos tienen la cementera es propiedad privada de ellos. Y ahí, en principio, no se va a hacer nada. El día que se desarrolle esa pieza turística, lo que establece el Plan Insular, es que no cabe ningún otro uso que no sea el turístico. Que la intención no es terminar con la actividad, esa actividad industrial. La intención es que se haga donde se tiene que hacer, que es en un suelo industrial. Vamos a ver. A esta señora, y a todos los que firman ese Plan Insular, hay que decirle que allí estaba la cementera cuando no había ni un solo bungaló en esa zona. Ni un solo apartamento en esa zona. Ni un solo hotel en esa zona. Eso es propiedad particular. Y, por lo tanto, no se trata de quitar una industria para colocarla, según esta señora, en un terreno industrial. ¿Dónde? ¿Dónde pones la cementera? ¿La pones en la isleta? Cualquier ayuntamiento te va a permitir poner en sus costas. ¿Dónde? Porque, claro, ¿dónde pones la cementera? ¿Por qué no das la solución en decir que ahí solo va a haber turismo? Esta es otra de las inútiles, inútiles en general, mujeres y hombres, que pululan por la política española y por la política canaria. Allí no puede seguir la cementera, tiene que ir en un suelo industrial. ¿Dónde? ¿Da la solución, hombre? ¿O mujer? No da la solución. Prohibir es fácil. Dar la solución no parece que sea lo más correcto. En Tenerife están preocupados porque han encontrado un mosquito, un mosquito aéreo, un mosquito peligroso, en una vivienda. Hombre, yo no sé cómo han encontrado un mosquito aéreo en una sola vivienda. Me imagino que si hay uno, hay 21. O sea que, si eso es así, habrá que tener precaución. desde hace muchísimos años. Ya ven por mi cara que tengo no muchos, sino muchísimos años. El Hotel Oliva Beach en Corralejo, en Fuerteventura, está allí plantado desde hace décadas. Y Costas quiere tumbarlo abajo como quiera que sea y ahora se opone de nuevo a la remodelación de un hotel que estaba allí desde hace décadas, cargándose, no el hotel, sino Costa, a multitud de puestos de trabajo por una cabezonería que no tiene parangón. ¿Qué habrá detrás de ese empeño de Costa en cargarse ese hotel? ¿Qué habrá de empeño en la grande superficie para poner esto? Esto es Tomate Canario. En el círculo S se pone Origen Portugal. Tenemos una isla que se llama Portugal en Canarias, no sabía yo esto. Un municipio que se llama Portugal en Canarias, no sabía yo esto. Tengo que repasar mis conocimientos de la geografía canaria para saber dónde está Portugal y por qué viene el tomate de Portugal siendo Tomate Canario. ¿Verdad? Ironía, ironía, ironía pura. Por otra parte, aquí hemos denunciado en multitud de ocasiones que el problema, uno de los graves problemas que tiene Canarias es la educación de las personas que viven aquí. Todos los días o casi todos los días emitimos sitios en donde el vandalismo hace estragos. Bien, esto es Fuertentura, yacimientos arqueológicos de Puerto Rosario vandalizados por unos descerebrados que destrozan todo. Y así es casi imposible tener algo decente en Canarias. Es casi imposible porque es un problema de educación. Por último, les dejo con las reflexiones de este canario que trabaja en la agricultura y que en mi opinión son totalmente acertadas. Con este video los dejo, mañana volveremos más o menos a esta hora. Buenos días, señores. Aquí un espadachín nuevo desde Las Palmas de Gran Canaria trabajando un dominguito. Como veis, la maquinaria, el estiérco, soy agricultor. Llevo una semana bastante quemado. Llevo una semana bastante quemado. Aquí en Canarias lo vamos a empezar a pasar mal. En España lo estamos empezando a pasar mal. La nueva ley de restauración del ecologismo o del ecosistema, no sé cómo se llama. Las papas a cuatro euros aquí en Las Palmas. El aceite a 10 euros en toda península. Enterarte que el marroquí lo manda para arriba a dos euros al litro. Que las aceitunas que nos mandan están cargadas de colperifo. Uno de los fitosanitarios más cancerígenos para la mujer, para el cáncer de mama que hay. Y lo importante es que la chica de la selección española ya no juega más porque no sé ni cómo se llama. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué necesitamos para despertar? ¿Qué necesitamos para ver lo que nos está pasando? ¿Qué necesitamos para ver dónde vamos? ¿Por qué? Somos ciudadanos de tercera. Tú tienes que estar rectito con una vela. Yo tengo que estar rectito con una vela. No nos podemos desviar. Tenemos que pagar impuestos. Tenemos que ser ciudadanos correctos. Pero luego llega un prófugo de la justicia y va a ser que gobierne España. Y encima hay que estar agradecidos con lo que está pasando. Señores, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero esto pinta muy mal. Entrando a mercancías de terceros países sin autorización ninguna, sin control en ninguno fitosanitario, dejando entrar a lo que nosotros los agricultores nos prohíben. En Tenerife hay un 10% de capacidad del agua puesto que con el incendio provocado no queda agua, secándose cultivos de calabaza, de calabacín, de millo, todo seco porque no hay agua para regar. En penínsulas destruyendo presas. Nuestros políticos gastándose el dinero de las desaladoras y de crear nuevos embarses y de crear oportunidades laborales para que un empresario pueda ofrecer trabajo digno, gastándoselo en puta y coca. Lo importante es que tú estás viendo el TikTok, lo importante es que estés en el Instagram, lo importante es que estés en el Facebook, lo importante es que te calles la boca, eso es lo importante, que te calles la boca, que no digas ni mo. Eso es lo importante, que no te quejes, eso es lo importante, que seas sumiso. Yo trabajando para pagar impuestos, pero luego el que se queja del capitalismo es el que está tumbando su casa cobrando las ayudas que yo pago, yo como tantos miles de españoles. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta qué momento lo vamos a permitir? ¿Hasta qué momento no nos vamos a hartar? Coño, que somos españoles, que hasta hace poquito gobernábamos el mundo, que tenemos esa sangre dentro de guerreros mediterráneos. ¿Qué nos está pasando, señores? ¿Qué nos está pasando? La de las palmas de Gran Canaria, un espadachín. Espero que os pueda ayudar y aquí me tenéis para hacerme las consultas que queráis sobre el tema del sector primario y todo lo que pueda ser. Contad conmigo. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!